Hola a todos chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Y hoy voy a decir los nuevos juegos para el año 2015. Voy a leer. Son, bueno, para febrero de 2015 va a estar Dying Light. Febrero de 2015, no sé qué decir exactamente. En el año 2015, Amplitude. Año 2015, bueno, estos son todos años 2015. Dragon Ball, Xenoverse, o así, os dejaré la página de adquisición. Mad Max, Metal Gear Solid V, Mighty Número 9, Miriam Ant, Mortal Kombat X, Tales of Testia, Shafuza 2015, Rise of the Tomb Raider y Sinem's Personnel. Bueno, voy a hablar de Dying Light. Dying Light es pasión para PlayStation 3. Dying Light es un juego de horror que llega a la mano de Tesla. Este juego en el que se mezclan los FPS y las invasiones de zombies. Un videojuego de mundo abierto en el que el jugador se encontrará en un vasto entorno humano. Dying Light es el estilo de Activision Islam. Amplio y el Dragon Ball, bueno. Dragon Ball, no sé por qué encima. Año 15. Aquí, no, igual. Dying Light no vale nada, no sé por qué. Pero bueno, se ve bastante... No sé, el motor rásticero no me gusta. Últimamente Dragon Ball. Espinity Runner, sin dejar abrirla, a ver que coño, no pueden nada, solo ponen imágenes, solo leeré los que vengan, por ejemplo, Metal Gear Solid, o si bien, claro, lo veré, no trataré lo que voy a decir, Metal Gear Solid para PlayStation 3, Metal Gear Solid continúa en PlayStation 3 con una nueva entrega posterior a Metal Gear Solid Facewalker, y anteriores los sucesos de los dos primeros Metal Gear y todas sus sagas Solid, anterior, y en las anteriores, Big Box, el padre de Solid Snake, se embarca en una aventura en la que tendrá infiltrarse en la base de Socks, bastante interesante lo que guste de esa saga, bueno, esto no deja tampoco leer, Yakuza 2015, a ver qué es esto, supone, nada, inicia una campaña en Japón que se desconoce la ambientación, nada, a PlayStation 3 y 4, bueno, pues estos son más o menos los juegos, solo dejaré la página de descripción para que lo veáis, en esta página también viene varias cosas, por ejemplo, a ver, un momentito, ya diré, hay muchos más vídeos, muchos más diciendo para equipo, para todo, ejemplo, entonces, un PC, a los que, a los PC, subconsideres, que no quieres decir, pero no es eso, más que... diferentes... Aceleration of Sagri X, Vision HD, Aura Kingdom, Q of the Wind, Pomodora 3, Monster Aid, Claudio Drake, My Brother Cake, Sip Simulator, Saguri, Disbalt, Spanish, World War, One, Centralization, Magician Unlockers Un montón de aquí Los doy ver Battlefish, Battleacademy Un montón, está bajando agua Está bastante bien A través de todo Los que han lanzado Los que han lanzado anterior Un montón de cosas Así que bueno, espero que os haya gustado Haréis mucho más vídeos, más completos que hay Cada vez más Deja like, ¿vale? Por favor, muchas gracias a todos Y hasta el siguiente vídeo Gracias